La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos y todas debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tenés casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Argentina van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org.ar, conoce su realidad y entérate cómo podés ayudar.